Estamos con Sergio Canales, el día de su presentación ante los medios y ante la afición aquí en el Estadio de Rayado. Sergio, bienvenido a Monterrey, ¿cómo te trata el calor? Muchas gracias, bien de momento, vengo también del calor, así que bien. ¿Estás acostumbrado? Sí, más o menos, sí. Sergio, ¿ya captaste lo que representa para la afición rayada tu llegada? Sí, la verdad que he recibido mucho cariño y bueno, estoy muy agradecido y con unas ganas tremendas ya de debutar en el estadio. Bueno, el cariño es igual a grandes expectativas, la gente está esperando muchísimo de ti, eres la gran noticia que la afición rayada estaba esperando, la bomba como decimos en México, y eso es sinónimo de que la gente va a esperar ver cosas extraordinarias de tu parte en la cancha. ¿Cómo te sientes con ese compromiso? Bueno, con un reto muy bonito por delante, un reto en el que, bueno, tengo mucha ambición, espero ayudar al equipo a ganar todo lo que se nos ponga por delante y bueno, al final preparado, ¿no?, para ello. Es un equipo con un margen de maniobra muy pequeño, es ser campeón o casi nada, o sea, no hay escalas, el equipo tiene ese gran compromiso por el nivel, por la plantilla, por muchas cosas. Es tirarle a un solo punto en el horizonte, que es el título. Bueno, sí, aparte también hay otros campeonatos, ¿no?, yo creo que hay que afrontarlos todos para ganar, y luego también el cómo, ¿no?, que al final es muy importante, que también la gente se divierta, a eso he venido, a dar mi granito de arena en ese sentido, y bueno, obviamente que siempre vamos a salir a ganar. ¿Te diviertes en la cancha? Me divierto, sí, sí, es muy importante, para conseguir éxitos creo que es fundamental. Sergio, escuché una anécdota que platicó Valdano, que decía que cuando planeaste tu boda tuviste una lesión y te disculpaste porque no podías ir a la luna de miel, ¿es cierto? Sí, mi mujer, la verdad que gracias a ella también estoy donde estoy, y al final, bueno, tenía que recuperarme, fue con su madre, así que bueno, al menos ella pudo ir, yo tuve que estar un poco trabajando. ¿Tenías que recuperarte de una lesión? Sí, eso es, eso es, tenía que recuperarme, era muy importante ese tiempo, coincidió justo antes de la boda la lesión, y bueno, tomamos los dos la decisión, y en eso pues siempre estoy muy agradecida, que me ayuda mucho en mi trabajo. ¿Vale la pena esos precios que hay que pagar en esta carrera? Bueno, yo me siento un afortunado, e intento ser agradecido en ese sentido, dar el máximo, me encanta dar el 100%, intentar pues esforzarme y conseguir éxitos a través de ese esfuerzo, y bueno, al final yo lo valoro mucho más todo luego. Sergio, leía la prensa de tu país donde muchos se decían sorprendidos de que vinieras a México, ¿cómo nos ven allá o por qué? Entiendo las distancias futbolísticas, pero si es tan extraordinario que un jugador como tú, con tu perfil, con el momento de carrera que vives, opte por dejar Europa, todos de aquí se quieren ir a Europa, y tú optas por venir a México. ¿Qué proceso pasaste para tomar esta decisión? Bueno, durante mi carrera, tanto con mi familia, siempre hemos tenido la expectativa de poder ir a otro fútbol, conocer, creo que la vida son experiencias, y sentimos que era el momento de tener una experiencia fuera de Europa, y la verdad que la afrontamos con una ilusión tremenda, con muchas ganas de tener éxitos, de ganar campeonatos, que no quita un poco el cambio, pero bueno, lo sentíamos así, y al final pues hay veces que hay que ser valiente en ese sentido. El Tano Ortiz llega a dirigir un equipo completo, un equipo al que le faltaba poco o nada, pero fue muy puntual en que quería alguien que cumpliera una función como la que en teoría vas a cumplir tú, o sea, tú vienes a ser la última pieza que necesitaba el Tano en un plantel amplio y vasto para lograr sus objetivos deportivos, ¿has logrado platicar algo con él a ese nivel de detalle ya? No, todavía creo que eso, cuando mejor se hace en persona, lo hemos hablado, que en cuanto nos encontrásemos ya tenemos muchas ganas de, bueno, yo acudir allí y estar con el equipo, y poder estar un poquito más al día, pero bueno, creo que es que la plantilla es muy buena, hablé con Héctor Moreno, hay mucha ambición, hay muchas ganas de ganar, eso me transmitió desde el principio y al final pues me ayudó mucho, ¿no?, para tomar la decisión. Se habla, y el Tano mismo lo ha dicho, que sus auxiliares le dicen, aguanta el equipo, frénalo un poco, porque le gusta mucho jugar del medio campo hacia adelante y buscar la portería rival, y una de las grandes propuestas de la nueva directiva y del entrenador es esa, darle al público, resultados ya los tuvo, puntos ya los tuvo, lo que se está apostando es por lograr eso mismo jugando de otra manera, ¿cómo te ves en esa idea futbolística? Bueno, es como yo veo el fútbol, de la misma forma, creo que por eso también encajo o se ha buscado, ¿no?, este encaje en el equipo y bueno, es mi, como te digo, ¿no?, mi manera de ver el fútbol y es como lo siento. Hay un tema que no hemos podido corroborar de una supuesta sanción pendiente allá por unas declaraciones y demás, ¿cómo está ese tema?, ¿se va a trasladar a México?, ¿ya sabes cómo está esa situación? No, a día de hoy estoy disponible para jugar y bueno, de momento la situación está así, ¿no? Porque se apeló una sanción y quedó como en revisión. Sí, pero bueno, en principio eso va para largo y eso, lo importante es que a día de hoy estoy... O sea, hoy no te afecta para estar disponible. No, estoy, sí, disponible, es más que bueno, al final es verdad que yo estaba iniciando la pretemporada hace unas semanas y el equipo pues va un poco más rodado y en ese sentido sí que necesito un poco de entrenamiento, pero me siento muy bien físicamente y seguro que rápido me podré adaptar. Aquí el arbitraje es muy diferente a Europa, ya te han platicado porque arbitramos diferente en México. Bueno, eso no hay problema, ¿no? Yo vengo muy abierto para adaptarme, creo que entra dentro del reto y de los objetivos y siempre el tratar con respeto porque al final todos somos personas es lo más importante y es lo que siempre intento. ¿Te vas a integrar con el equipo a la Leeds Cup, aunque sea acompañarlos a jugar, cuál es el plan? Sí, mañana viajo y bueno, empezar a entrenar en cuanto coincidamos en Seattle y a partir de ahí pues, como te digo, ir entrando poco a poco en el equipo, según también vayan viendo el preparador físico, el técnico y bueno, yo en cuanto pueda pues estar disponible porque tengo muchas ganas. ¿Cómo están tus proyecciones a mediano y largo plazo con el tema de selección? El venir a México te saca del panorama, al contrario, te pone más arriba porque estás fuera de tu país. ¿Cómo analizaste este tema de la selección? No, bueno, yo es verdad que en la última convocatoria pues fui, fuimos campeones de la National League, participé, en ese sentido siempre estoy apto y siempre estoy disponible y yo trabajaré y me esforzaré para desde aquí pues poder ir. ¿Qué objetivos vienen en el futuro en términos de club y en términos de selección para ti? El objetivo pues siempre miro a corto plazo, después de la experiencia siempre miro el día a día y ahora mismo es ponerme lo mejor y más rápido posible físicamente bien, adaptarme a un fútbol diferente y ganar los campeonatos todos los que tengamos. Eso es muy importante, también ayudar al equipo con mi experiencia y adaptarme a los nuevos compañeros que tengo muchas ganas de conocerles y me han hablado muy bien de ellos. Sergio, ¿qué le dices por último a toda esa gente que fue al aeropuerto, a esa gente que hoy está en el estadio, que te va a ver saludarlos y ya? Es todo lo que se puede hacer hoy, pero que seguramente va a llenar nuevamente el estadio cuando aparezcas en tu primer partido. Nada, que estoy muy agradecido por todo el cariño, espero devolverlo en el terreno de juego y nada, que disfrutemos muchísimo, que para eso también he venido y agradeceros de verdad que estoy muy feliz de estar aquí y bueno, esperemos que salga todo bien. Gracias Sergio.